Hola, muy buenos días. Yo soy Dani, uno de los profesores de DiccionarioWeb.com y en este curso vamos a ver cómo crear cuentas con nuestro dominio propio, cuentas corporativas de correo electrónico. Bueno, y antes de ir directamente al grano, déjame comentarte que este es un vídeo extra que forma parte del curso Entornos y Migraciones con WordPress. Así que, si simplemente quieres configurar una cuenta de correo, perfecto, aquí lo vamos a ver. Y si lo que necesitas es hacer una migración o configurar tu entorno, tienes disponible un curso en la web, así que no dudes en ir a echar un vistazo. DiccionarioWeb.com Vale, te pongo en contexto. Lo que nosotros queremos hacer es lo siguiente. Hemos creado nuestro entorno con WordPress en cualquier hosting. Hemos creado nuestra web con WordPress, por ejemplo, Soydani.com y ahora yo lo que quiero es tener una cuenta de correo con este dominio. Info arroba Soydani.com, hola arroba Soydani.com, lo que sea, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, ahora sí, vamos a la pantalla, vamos a ver cómo se hace. En este caso, fíjate, te pongo en contexto. Por un lado te lo voy a mostrar en SiteGround y por otro lado te lo voy a mostrar en Rayola Networks. ¿Cuál es la principal diferencia? El panel, la herramienta que utilizan internamente. En Rayola Networks, en este caso, están utilizando cPanel y cPanel es muy común, por eso te lo quiero enseñar aquí, porque muy probablemente en tu servidor lo vas a encontrar con cPanel o en SiteGround, que tiene su Site Tools particular, que bueno, pues si estás en SiteGround, también vas a aprender a hacerlo de esta manera. Recuerda que desde Diccionario Web, nosotros recomendamos estas dos, porque son las que utilizamos en primera persona y son las que nos están dando muy buen resultado. Hay otros proveedores que puedes utilizar, pero es verdad que nosotros recomendamos estos. Así que vamos a verlo aquí. De nuevo, te pongo en contexto. Acabo de crear mi web. Aquí lo tienes, Soydani.com. Y lo que quiero es tener una cuenta de correo con este dominio. Si te fijas aquí abajo, ya tengo añadida una, pero bueno, olvidémonos, vamos a crear una nueva. Si venimos a nuestro panel, fíjate que tengo seleccionada aquí arriba mi página web. A la izquierda tengo e-mails y dentro de e-mails tengo cuentas. Perfecto. Tengo este panel aquí en el centro y lo que voy a hacer es introducir aquí el nombre que quiera utilizar. Por ejemplo, hola.soydani.com y voy a generar una contraseña. Puedo escribir yo la contraseña que quiera o puedo utilizar este generador que me genera una contraseña. Aquí la puedo ver, la puedo copiar, me la puedo llevar a donde yo quiera. ¿De acuerdo? La cosa es que nos está creando una contraseña. Yo la voy a apuntar porque vamos a crear otro vídeo donde te voy a enseñar cómo configurarlo en otros gestores. Puede ser Outlook, puede ser Thunderbird, puede ser en tu cuenta de Gmail. Hay un montón de maneras, ¿vale? Y utilizaremos, para eso utilizaremos esta información. Pero no me quiero desviar del tema. ¿De acuerdo? Voy a apuntarlo rápidamente. Y vamos a continuar. Entonces, he puesto mi cuenta. Hola.soydani.com. Esta va a ser su contraseña. Y le doy a crear. Me dice, perfecto, cuenta creada. Y ya me aparece aquí abajo. Si quiero utilizar el correo desde este propio panel, simplemente voy a tener que venir aquí. Voy a tener que dar a acceder a webmail. Se me va a abrir con la aplicación RoundCube. Aquí está. Y pues nada. Simplemente aquí tengo mi correo. Aquí me irán llegando correos. Tengo borradores, enviados, etc. Esto es un gestor de correo electrónico online. Desde aquí ya podría hacerlo todo. Así que, por este lado, hemos terminado. Vamos a hacer lo mismo, en este caso, en un cPanel. En Rayola Networks. En un cPanel para que tengas también esta opción. ¿Cómo se hace aquí? Entonces, como ya sabrás, dependerá de tu hosting que se vea esta interfaz. Se vea de una forma o de otra. Más grande, más pequeño, con otros colores. Pero al final es lo mismo. ¿Vale? Es un cPanel que está organizado, si te fijas aquí, por secciones. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a ir a la de correo electrónico. Y directamente vamos a entrar en cuentas de correo electrónico. Aquí lo tenemos. Vemos que ya tengo creada una que es dani.wpdesdecero.com. Bueno, simplemente lo que voy a hacer es crear una nueva. Entonces, tengo aquí el botoncito de crear cuenta. Lo mismo. Voy a poner hola.wpdesdecero.com. Contraseña. Introducir contraseña. En este caso, le voy a volver a dar a generar. Pero esta vez no me la voy a copiar porque para el siguiente vídeo, con una, tengo suficiente. Pero esto, yo lo suelo copiar para que no se me olvide. ¿De acuerdo? Lo pongo en un sitio seguro y listo. Le asigno el espacio que quiero utilizar. Lo puedo poner ilimitado. En este caso, bueno, lo vamos a dejar así. Y ya está. Vamos a dar directamente a crear. Me dice que si quiero recordar la contraseña, etc. Entonces, aquí vemos que ya me ha aparecido la nueva cuenta. Y lo mismo, si quiero utilizar el correo electrónico, desde aquí lo voy a tener accesible. En este caso, me deja elegir con qué aplicación quiero abrirlo. Voy a utilizar esta, que es la misma que hemos utilizado antes. Y aquí ya lo tengo. Me ha llegado incluso un correo de configuración por si lo quiero configurar en otra herramienta. Que esto lo vamos a ver en otro vídeo. Así que ya estaría creada la cuenta de correo electrónico. Súper sencillo. Tanto en un cPanel como en SiteGround. Hemos visto que es súper sencillo y súper rápido. Así que si quieres aprender a configurarlo en tu gestor de correo, lo vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete y visita diccionarioweb.com